¿Y la verdad por qué Tlaxcala? Porque era un despropósito el que tuvieran que ir hasta Puebla a presentar su demanda y a defender sus asuntos. Lo que queremos era acercarnos al justiciable de Tlaxcala. Claro, cada vez lo hacemos con mayor posibilidad de hacer las cosas mejor. Escucharon ustedes que el año pasado liberamos 350 mil millones de pesos. De interés controvertido, ¿esto qué quiere decir? Es dinero, que no es ni del fisco, ni de las autoridades federales, ni de los particulares. El dinero que está ahí esperando a que nosotros resolvamos. Cada vez lo estamos tratando de hacer con mayor celeridad. Escucharon ustedes que estamos ahora a punto de que la Cámara de Sanadores y luego la Cámara de Diputados aprueben unas reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso que nos va a permitir que bajemos en 50% el tiempo de tramitación del juicio ordinario. Lo cual quiere decir que ya de por sí somos de los países más rápidos del mundo, vamos a hacer mucho más. Qué mejor que acercarnos cada vez más al justiciable. Piensen en cualquier abogado o una persona que por su propio derecho promueve algún juicio. Pues él ya no tiene que ir a Puebla. Aquí en Tlaxcala lo tiene. Bueno, y además de ser precioso Tlaxcala y de las ventajas en cuanto a tránsito que tienen ustedes y todo, pues imagínense nada más. Aquí están. Este es el edificio donde van a estar. Con todos los requisitos tecnológicos. Ustedes saben que fuimos el primer tribunal en el mundo con juicio en línea. Y ahora también la Suprema Corte de Justicia la acaba de denunciar. Ellos serían en todo caso los segundos, pero ya lo que han hecho es un esfuerzo fabuloso de los amparos en línea y todo eso que están haciendo. Bueno, México tiene un sistema de impartición de justicia de primer mundo. ¿Y qué queremos hacer con esto en Tlaxcala? Traer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a que el pueblo de Tlaxcala pueda tener un lugar donde dirimir directamente sus cuestiones fiscales y administrativas. Ya han recibido, acuérdense que nosotros abrimos el día 2 de febrero. Desde el 2 de febrero se están recibiendo demandas ya nuevas. Y esto va a tener un aventaje, creo que con esto podríamos concluir, que se va a detonar la profesión jurídico, fiscal y administrativa aquí en el estado de Tlaxcala. Pudiera yo decirle, sin temor a equivocarme, que el principal apoyo que recibió el tribunal para abrir la sala aquí fue precisamente el señor gobernador, don Mariano González Aruro. Y estaba muy interesado en que abriéramos una sala aquí.